Hola a todos Aquí Magister Magus En... Ya no respira Su cuerpo No conserva el calor, pero está muerto Ha perdido la vida Con los ojos cuadrados en el cielo Dios santo No hay Simplemente esta música religiosa No hay Música de victoria No hay Combates aleatorios Ni siquiera habrá tenido tiempo de sentir color Como si estuviera dormiendo Que tensión Todo el mundo ha perdido la vida en esta batalla Todo el mundo No hay excepciones ¿Qué hago? Ojalá pudiese hacer algo Está muerto Sí, 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 creo que eso ha quedado Es presión tan plácida No debería haberse dado cuenta de qué pasaba Tan joven Y ya no se levantará nunca más No se levantará nunca más No se levantará nunca es ¡Todos! ¡Lleguen! ¡Summonaré! ¡No te va a hurtar! Tus poderes aún están demasiado fuertes. Pero tengo que hacer algo Ahora mismo No podemos hacer nada No puedes Tidus Tidus vuelve Tidus No le vas a hacer nada No he idea de lo que estaba pensando Cuando salgo después de Sin ese día Antes de saber lo que estaba haciendo Ahí estaba Me cagó como un tío en el mercado Tal vez estaba nervioso Tal vez quería ir a casa Continué pensando de Xanarkand Y mi viejo Lo único que podemos hacer es Enviarlos de vuelta No, no No, no No, no No, no No, no No ¿Estás bien? Tidus Tilus, ¿estás bien? ¿Cuántos murieron hoy? Las personas murieron y Yuna danza ¿Cuándo va a parar de danza? ¿Cuándo va a parar? Yuna no va a parar de danza No hasta que Sin estén Estas eran mis pensamientos entonces Creo que Ojalá bailar Él es un baile muy bonito pero... Se ve que aún estás aquí ¿Huh? Muchas historias se terminaron aquí hoy Pero... Vuelve a seguir, veo ¿Qué? Sigo vivo Sigo vivo A lo mejor es porque es tu viejo El baile de Yuna es muy bonito pero... Pero... Ojalá no tuviese que hacerlo cuando muere gente Lo vamos a dejar aquí Hasta entonces... Eh... Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente video No... No... No...